Te quiero preguntar sobre eso justamente porque te vemos y te conocemos como una mujer fuerte. ¿Te identificas con el personaje? Me identifico en muchas cosas, pero en eso no. No, 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 yo sé que en eso no, para ver el resto. Me identifico mucho porque, por ejemplo, es una mujer que dicen, ay, es que va a manipular a los hijos y todo, pues sí. Pero cuando ustedes vean la novela y vean las circunstancias, me van a dar la razón. O sea, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Mi princesa... No, ¿me entiendes? Entonces, también es cierto que es una mujer que está criada como varón. Ella incluso maneja jets, ella maneja avionetas y todo porque el papá no tuvo hijos. No tuvo hijos. Ah, bueno, pero hablando un poquito más del ámbito personal, me comentabas fuera de cámaras que ya tienes el año repleto de trabajo. Gracias a Dios, sí. De muchas cosas bonitas pasando. ¿Sacas tiempo para conseguir el amor? O sea, ¿estás abierta a eso? No, no estoy abierta a eso ya. ¿Por qué? Porque el fin de semana cumplo 56 años. Y qué bien te ves, caray. Muchas gracias. Pero fíjate que todo el mundo dice, oye, deberías de venir y ponerte unas hormonas que tienen testosterona y te pon... Yo ya no, yo estoy feliz. Mi hormona ya me dejó descansar. Está feliz solí con tu hija, ¿no? Ya me dedico a pensar. Y tengo tantos proyectos de vida. Y no quiero distractores. No he sido buena seleccionando a mis parejas. Y tengo una hija adolescente que va a cumplir 17 años y pronto se me va a la universidad. Entonces, prefiero dedicarle el tiempo completo a mi criatura. Qué lindo. La verdad. Qué lindo eso que dices. Muy contenta. La verdad que estamos felices con tu presencia aquí, así que te invito a quedarte un ratito más con nosotros. Ah, sí, ya me dijeron que vamos a hacer una salsa. Ay, vamos a cocinar y todo aquí con Cintia Clito. Por lo pronto les digo a ustedes que no se pueden perder Juego de Mentiras a las 10.9 centro.